Hablando también de Shakira, aseguran que el padre de Piqué le dio a Shakira una carta de desalojo. La mudanza de Shakira de Barcelona, Miami, ha tomado a más de uno por sorpresa. Según los diarios catalanes, la cantante había recibido una notificación del padre de su ex, anunciándole que si no abandonaba la mansión antes del 30 de abril, pues debería pagar una compensación. Originalmente la casa fue propiedad de la expareja, pero después la traspasaron a una empresa llamada BCN 2&2. Joan Piqué, el padre del futbolista, aparece en el registro mercantil de España como único director de esa empresa y se dos conocen los detalles del acuerdo. Seguramente fue algo que fue hecho entre familia, tal vez tiene algo que ver con lo que ella le debe al fisco. No sabemos, esto aún no ha sido confirmado, es importante, pero es un rumor que sí está pues abundando en todas partes porque ella justo se fue antes del 30 de abril. Qué fuerte y qué doloroso, ¿no? Porque además de todo lo que te está pasando, recibir una carta de además de que ya tu ex te dejó, además de que está con otra chava, además de que tienes a los suegros de vecinos, salte ya, mami, salte ya. Si eso de verdad salió y de verdad vimos ayer las imágenes de ella, porque las imágenes de Shakira ayer nos decían el dolor, la melancolía y por supuesto este sentimiento de estoy dejando mi vida atrás junto al hombre por el que yo aposté y por esta familia tan bonita, la verdad que lo único que nos dan es ganas de abrazarle, decirle qué bueno que eres millonaria y te puedes comprar eso y mucho más si no necesitas de este tipejo para sobrevivir con tus nenes. Bueno, yo como abuela puedo decir que a mí me sorprende bastante todo esto porque veo a los niños yéndose, no han terminado el curso escolar, llegan a Estados Unidos y que los va a poner ahora justo cuando están terminando este año. Es como me parece que todo lo que está pasando en la vida de esos niños ahora mismo, lo que ellos necesitan es un poco de estabilidad. Así que yo pienso más que todo en ellos y no sé que el abuelo no ha aprendido. Y yo lo veo también como una nueva oportunidad para Shakira, como ayer bien decía, se cierra un capítulo y por supuesto que es triste, por supuesto que va a dar muchos momentos de melancolía, pero también puede verse como una nueva oportunidad. Mira, si es que la sacó el suegro, si es que se tuvo que ir y la pintada del cuerno y todo, es un aprendizaje que ella va a tener para el nuevo capítulo de su vida que va a escribir y que va a empezar ahora de este lado del... Mis propiedades a mi nombre, ¿no? Mira, como siempre dicen, mínimo una casita ten a tu nombre, ten tu ahorradito por si acaso, y yo estoy segura que a los niños les va a ir muy bien en su vida nueva aquí en Miami. No sabes con quién te casas, sino de quién te divorcias. Exactamente.